¿Cómo se puede desarrollar el proyecto de una forma creativa? No hablamos solo de poder estar en una oficina que tiene zonas comunes, donde desarrollar el proyecto de una forma más o menos creativa, o de tener un lugar donde jugar a tenis de mesa. Todo eso puede conseguir que yo me pueda relajar en algún momento. Pero estamos hablando de mucho más, estamos hablando de que lo que haga, lo haga motivado, esté disfrutando de lo que esté haciendo y todo eso al final consiga que sea más difícil que yo busque el camino de salida para tener nuevas experiencias. Entonces esos grandes retos son cómo saco el máximo rendimiento, cómo consigo mantener motivada a las personas a la vez que trato de retenerles dentro de la organización. Y afortunadamente el bienestar y la felicidad en el trabajo se ha convertido en una de las herramientas que nos ayudan a poder retener a ese talento.